¿Mande? Por eso, malhablares. ¿No se dice malhablares? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Ah, ok, voy a hacer barandales. A la de tres comienzo con los barandales. ¿Se dice barandales? ¿Cómo? Ah, calamares, calamares. A la de tres, comienzo con los calamares a la de tres, dice. Todos contemos a la de tres, el que yo cuente le doy beso, dice. ¡Una, dos, tres! En inglés. ¡One, two, three! En chino. ¡One, two, three! ¡One, two, three! En chino se cuenta así. ¡Chin, cha, pu! ¡En chino! ¡Chin, cha, pu! En japonés. ¡Ah! ¿No? En japonés se cuenta así. ¡Uno, lo, te! ¡Uno, lo, te! ¡Dos! ¡Uno, lo, te! ¡A ver, otra vez! ¡Uno, lo, te! Ahora, un elote. ¡Uno, lo, te! No, un elote. ¡Uno, lo, te! Ok. Comienzo a la de tres. ¿Quieren que le hagan con una sola mano o con las dos manos? Con una mano. ¿Con una mano? ¡Sí! Si les gusta, me aplauden. Si no les gusta, me van a echar una U. ¿Cómo le van a hacer? ¡U! ¡Más fuerte! ¡U! A la de tres, con una mano. Contamos a la de tres, dice. ¡Una, dos, tres! ¡Gas, gas, 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 gas! ¡U! ¿Qué? ¿No les gustó? ¿Por qué? No, no es cierto. ¿Me dan chance de que nada con las dos manos? Sí. ¿Con las dos manos? Sí. Ok, a la de tres dice. Una, dos, tres. Con las dos manos, ahí va. Ahí está. ¿Y les gustó o no? Sí. ¿Y les gustó o no? Sí. A ver, a la festejada Jimena, ¿no te gustó? No. Híjole. Es que ¿cómo quieren que le haga? Con los dos. Con los dos. Ah, ¿con todos los de estos? Sí. Con todos los. Con todos los malablares. Ok. Con todos los malablares. A la de tres, ¿contamos? Dice. Una, dos, tres. ¡Ya! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo? Ya se acabó. ¿Qué? Un minutito. Un minutito en segundo. Entonces, ¿quieren que la haga como en el circo? ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos, tres! Pero contamos fuerte, salen. Niños, un favor. Mamá, por favor, agarren contigo. Este, cuando yo estoy haciendo los malhablares. Porque ayer fui a una fiesta y no me fijé cuando un niño se atravesó así por atrás de mí. Sí, le di con los malhablares en la cabeza. ¿Y qué creen que le pasó al niño? ¿Se murió? Ya después de morirse, chille y chille. Chille y chille a la mamá del niño. No. Ni aguanta nada la señora. Luego estaba bien loca la señora porque quería que le regalara uno de mis hijos y el de ella estaba bien feo. ¡A la de tres! ¡En español! ¡Contamos! ¡Dicen! ¡Una, dos, tres! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡Alto y dos! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡Gracias! ¡Gracias!